Inflación por decretazo, lamento decir, se los dije, pero se los dije. Era un tictocaso el 18 de enero. Les informaba que por decreto del presidente López Obrador se iba a cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las operaciones de carga, que solo faltaba la poderosa del presidente y más de uno me dijo, ave de mal agüero. Ah, pues aquí está el decretazo, ya fue incluso publicado en el Diario Oficial de la Federación y determina que a partir del 22 de mayo, en 108 días a partir de que se publicó, tienen que cerrar las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se las van a llevar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para darle movilidad a ese elefante blanco. Ya me dio la razón también quien se dedica a mover la mercancía. Las empresas de paquetería a nivel nacional e internacional ya dijeron que les va a costar a ellos mucho dinero en inversión, en infraestructura porque Felipe Ángeles no tiene las instalaciones para recibir operaciones de carga y les va a costar más dinero la seguridad de trailers, camiones y camionetas para mover la mercancía a sus bodegas y luego de ahí ya trasladarlas a tu casa y a la mía, al destino final. ¿Y por qué tienen que invertir mucho en seguridad? Porque esos camiones deben de pasar forzosamente por el arco norte, ese peligrosísimo arco norte donde se roban un camión de carga, un minuto sí y otro también. Y todo eso, inversión en infraestructura y seguridad, nos lo van a clavar en el precio final de los productos. Por eso es inflación por decretazo. Por eso les decía que este caprichito nos va a costar muy caro a ti y a mí.